Hola equipo, Fanor Montoya, director y fundador de Corales de Paz. En los últimos días hemos recibido muchas preguntas de ustedes sobre cómo podemos proteger los arrecifes de coral. En Corales de Paz hemos identificado que para empezar a ser un uso sostenible de los arrecifes de coral, para pasar de la motivación de la iniciativa a la acción, necesitas cumplir cuatro pasos. El primer paso es entender la importancia de los arrecifes de coral para ti. Yo te pregunto, ¿eres un turista, eres un muso, eres un pescador o eres un operador de turismo con un hotel o con cualquier otra infraestructura en una zona de arrecifes de coral? Si respondes sí a cualquiera de esas preguntas, tú te ves beneficiado de los servicios que prestan los arrecifes de coral. Si eres buzo, es importante que esos arrecifes estén bien porque tú quieres ver cada vez que entras al lago que esos arrecifes están bien, para que sientas que esa inversión que hiciste valió la pena. Si eres un pescador, quieres que esos arrecifes estén bien para que puedas seguir alimentándote de ellos y para que puedas seguir generando ingresos para sostener a tu familia. Si eres un operador de turismo, quieres verlos bien para poder motivar a tus clientes a que sigan yendo a ver esos arrecifes de coral. El segundo paso que debes tomar y es reconocer o identificar los impactos que tú realizas sobre los arrecifes de coral. Ahí, nuevamente, depende del uso que tú debes. Eres de pronto un buzo o un turista que cuando visita al arrecife de coral se paran ellos, de pronto no manejas bien la flotabilidad y estás constantemente en contacto con los arrecifes de coral. Eres de pronto un fotógrafo que se acerca mucho a la vida marina o de pronto un buzo o un nadador que manipula, toca los animales en el mar. Eso genera un impacto negativo. Eres de pronto un pescador que no utiliza unos métodos adecuados de pesca. Por ejemplo, utilizas dinamita o utilizas chinchorro o utilizas veneno también. Eso genera un impacto negativo. En el caso de que seas un operador de turismo, eres de pronto uno que no maneja los residuos sólidos de manera adecuada que contribuye a que plásticos, basura y aguas negras lleguen a los arrecifes de coral. El tercer paso es decidirte a realizar un cambio en el uso que haces de los arrecifes de coral. Una vez te decides, te comprometes, tomas entonces el cuarto paso y es adoptar, usar los recursos disponibles que hay. En Coral de Paz vamos a empezar entonces a compartir algunos de esos recursos. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales para que tengas acceso a esos recursos. Hoy vamos a compartir tres para que empieces desde ya a ser un uso responsable de los arrecifes de coral. El primer recurso es nuestra página web. Si tú ingresas a ella vas a encontrar una serie de programas, de cursos y de publicaciones que hemos realizado sobre cómo hacer museo con propósito, sobre cómo educarte para una práctica responsable de los arrecifes de coral. Ahí mismo encontrarás los otros dos recursos que queremos compartir. Existe un programa gratis de capacitación que se llama SSI Blue Oceans. Lo puedes acceder desde nuestra página web. Y ahí vas a encontrar diferentes estrategias y organizaciones que están colaborando y trabajando para la protección de los océanos y de los arrecifes de coral. Te invito a que tomes entonces Blue Oceans. Y el tercer recurso que compartimos hoy es el programa Green Feeds Dive Garden. Es un programa para ti si eres profesional de museo, donde de manera gratis también aprendes cómo ser un guía de museo responsable y educar y compartir tus estrategias de conservación a tus clientes. Esos tres recursos entonces te invitamos. Ingresa a nuestra página web, busca el programa SSI Blue Oceans y busca el programa Green Feeds Dive Garden. Los puedes empezar a tomar hoy de manera gratuita para que empieces a hacer un uso responsable en los arrecifes de coral. A ustedes por tomar la decisión, quiero decirles, good job team.